Señor Novoa, venga al país, regrese. No lo digo, supongo que usted ya tenía una agenda programada en Europa, pero le recomiendo que venga, porque le están dejando el peor de los países posibles. Y venga a dar el golpe en la mesa. Ayer vi una nota a partir de una información del gobierno de señor Lazo que dice que la transición está suspendida porque el señor Novoa está en Europa. Cuidado, van a usar esa excusa. Como para dejar el peor escenario posible. Señor Novoa, regrese. Porque le están dejando, ¿cuántos millones? 858 millones, eso no alcanza ni para suelos. En el chanchito le dejan más o menos 900 millones. Señor Novoa, usted va a tener que pagar décimos en diciembre. Va a tener que pagar suelos y décimos. Estamos al borde de los apagones. Ayer ya circuló un documento en donde las autoridades eléctricas le dicen al ministro, del ministro, del visto bueno. Son inevitables. Del visto bueno para empezar con los apagones porque ya no se puede, no damos más. Los alcaldes, y ojo que el nuevo presidente de la AME es parte del gobierno de Guillermo Lazo, es afín del gobierno de Guillermo Lazo, pero salió ayer con un boletín a decir, señores, desde junio no hay nada para los municipios. No podemos hacer obra pública, no podemos ni siquiera pagar sueldos. Señor Novoa, venga, porque aquí hubo un ministro que dijo que estaban dejando on la economía. Las van a dejar off y hasta la luz les van a dejar off. Así que sí creo que el grupo de asesores del señor Novoa debería decir, ¿sabes qué, chacho? Ojo con ese vuelo charter, nos regresamos rápido para Quito, para evitar que nos dejen en el peor escenario posible. Ya de por sí le va a tocar muy complicada al señor Novoa, pero con lo último que estamos viendo le van a dejar en el barranco, lo van a dejar en el peor escenario posible. Y de ahí hasta poder reajustarse, perder tres, cuatro meses, se le fue ya casi su mandato. Ya viene otra campaña. Ya viene otra campaña, se le fue el señor Novoa. ¿Qué tiene que ver que el señor Novoa no esté? Pregunto es mi ignorancia. No esté para que la transición, no sé, porque la transición, y ojo, cuidado, nos engañamos, la transición no se trata de que el presidente va a estar metido en todas las reuniones, averiguando y sabiendo. La transición es poner equipos probos del presidente y la gente pertinente de cada área de este gobierno y hacer el cruce de información, pedir y tener claras las mesas. Oye, pero estamos seguros que no está trabajando ya la transición. O sea, por eso pregunto. Así dice que está suspendida por el viaje del presidente electo Novoa. Nada que ver. Imagínese. Ahora, lo que tocabas de mencionar es el deber ser. Es el deber ser. Así debería ser. Sabes que en el sector público a veces el deber ser es lo último que hay. Pero, insisto, veamos, acá hay Jimmy y estábamos hablando por el interno que Jimmy dice, bueno, hoy en la tarde van a denunciar que ya no se puede más, ¿no? Yo creería, creería que van a sacar algo debajo de la manga, como para decir. Algún conejo de la galera. O van a utilizar más eufemismos, ¿no es verdad? Como para no utilizar el término razonamiento o apagones. Algún eufemismo, no sé, ¿qué le podrán poner? A ver, no sé, a ver, suspensión momentánea en beneficio del país, algo así, ¿no? Sí, alguna cosa han de salir.